Bueno, pues, me da mucho gusto de que vayan a terminar su etapa de preparatoria. Fue mi primer grupo como profesional aquí en el Instituto Don Bosco, como maestra. Y pues, guardo gratos recuerdos de todos ustedes. Les deseo lo mejor del mundo, que luchen por alcanzar sus metas y que tengan mucho éxito. Adiós.